Contesta la pregunta Y ganan 4 puntos Si tu contestas 4 puntos, que sigue El estaba en el 9, a donde van a parar No, el estaba en el 9 Ah, 9 Ok, ya te vas Tu te vas, a que numero? Al 3 Así es, porque era 9 mas 4 Yo si no lo voy a hacer Porque esto, porque esto Porque esto, porque esto ¿Por qué? No Ella contestó Lo que pasa es que tenemos que asignar a alguien mas Para que esté posicionado allá Entonces, hazte cuenta Que Gerardo En tu equipo contestan Contesta Esquivel Y se gana 12 puntos ¿A donde quedan? 12 ¿Quién queda y a donde quedan? ¿Abandas a 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pero Un segundito No ¿Quién queda congelado? ¿Quién queda y a donde quedan? ¿Quién queda congelada? ¿Quién queda congelada? Sí, ella está congelada Esquivel es el que queda congelado Esquivel queda congelado Aquí en el 10 Así es Él queda congelado en el 10 Ella está congelada Ay, mucho cariño Este Y 3 más 12 3 más 12 15 Así es A ver, pero mira la cara de Lety Explícate otra vez Explícale los sumas ¿Sí? ¿Y qué eras en el? 5 Porque son 10 Más 5, 15 Porque estabas en el 3 Y sumaron 12 ¿Quién queda claro? Sí ¿Sí? Ok, felicidades Saludos a todos Saluden A la cámara ¡Eh!